Coltuf Sefarad es un proyecto de Torah para todos del Rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Brujima Vein. Bienvenidos. Shalom queridos Abrimi Haverod, bienvenidos a un video más de Parashat Hashavua en Coltufsefarad.com hoy con la sexta alidad de Parashat Nassau, la cual se encuentra en el capítulo séptimo, versículos 42 al 71 del libro de Bemidbar, el libro de Números. Y en esta alidad continuamos la narración de las ofrendas de los príncipes de cada tribu, de los representantes de cada de las 12 tribus que traen una ofrenda en los 12 primeros días de la inauguración del Mishkan. Como ya habíamos hablado en la alidad pasada, en la quinta alidad de Nassau, esto es un flashback. Esto pasa antes del censo que comienza el libro de Bemidbar. Como dicen nuestros sabios, la Torah en Mugdam Umeuhar Batola, la Torah vive saltando. No es un texto cronológicamente consistente, sino que varía la tensión de la narración al pasado, al presente. Y esta alidad, en particular la sexta alidad, se ocupa de las ofrendas del día sexto al día décimo. Es decir, cinco tribus, que son la tribu de Gad, la tribu de Efraim, Menashe, Biniamín, las tribus descendientes de Rahel, y finalmente la tribu de Dan. Y hay dos puntos curiosos sobre estas ofrendas, que es algo que comienza en la alidad pasada, pero no nos enfocamos en ello el año pasado. Y es que estas ofrendas muy generosas, son ofrendas suntuosas de cada uno de los príncipes, representan o incluyen un microcosmos de prácticamente todos los aspectos del servicio del templo, que en términos bíblicos es la religión. Es decir, aquí están todos los tipos de ofrenda representados. Comenzamos, aquí vamos a analizar simplemente la ofrenda del príncipe de la tribu de Gad, Eliasaf Ben-Dewel, en versículos 43 al 47. Se ofrece un tazón de plata, se ofrece una vasija de plata, llenas de qué? De harina, soled belulah bashem en la minha, de harina, de harina fina mezclada con aceite. Aquí están representadas las libaciones vegetales. Cafajata Sarazahav, una cuchara, un cucharón de oro repleto de incienso. El incienso es parte fundamental de muchas de las ofrendas vegetales. Entonces aquí tenemos, por un lado, objetos preciosos de metal que van a ser utilizados en el servicio del templo, y el componente vegetal representado por la harina y el incienso. Y luego tenemos una serie de korbanot, representando los tres tipos centrales de korban, de sacrificio, con la excepción del asham, que es el sacrificio de culpa, que tiene que ver con unas transgresiones en particular. Entonces estamos hablando de un toro, un carnero y un cordero le hola, como holocausto, como ofrenda completamente quemada. Y tenemos no solo eso, sino tenemos las tres especies que se ofrecen como hola. Es decir, ganado vacuno, ganado... Inmediatamente vamos a tener el ovino, ¿cierto? Ovejas, carneros que son bastante más grandes que los corderos. Seir izim ejat de jatat, un macho cabrío para jatat, para korbanot de expiación. Y finalmente, shlamim, que es sacrificios, ofrendas de paz. Tenemos dos toros, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos. Entonces tenemos estas tres especies que son representativos, ganado vacuno, ganado ovino y ganado caprino, que son las grandes, o sea, hay otras opciones, tórtolas y esto, pero aquí estamos hablando de la suntuosidad de los príncipes, representando una gama muy amplia, casi toda la gama de las cosas que se ofrecen. Y el segundo punto interesante es que esto se repite palabra por palabra, sin ningún tipo de modificación en las doce tribus. Este es posiblemente para aquellas personas que son ma'aleiker y a personas que están entrenadas para la lectura de la Torah, posiblemente una de las aliot más fáciles, pero también más aburridas. ¿Por qué? Porque son bastantes versículos, son bastantes versículos y son doce tribus, donde lo único que cambia es el día, y en tal día, en el día quinto, en el día sexto, en el día séptimo, el nombre del príncipe de la tribu, y luego tenemos esto y no cambia. Y es una repetición exacta. Ahora, el texto de la Torah es un texto que es tremendamente económico. Hay un famoso libro de teoría literaria que compara, por ejemplo, un capítulo de la Odisea. Es uno de los capítulos finales de la Odisea donde se describe el escudo de Odiseo, de Ulises. Odiseo vuelve a Ítaca y encuentra su famoso escudo que había dejado en casa. Y es un capítulo entero donde Homero, detalles de cómo cada, o sea, que estaba representado, líneas y líneas y líneas y líneas y líneas, representando cada detalle del escudo. Comparando, el autor compara esto con la Akeidá. La Akeidá son 26 versículos en Génesis, el sacrificio de Isaac. Y cómo en esos veintitantos versículos, sin prestar prácticamente atención al detalle, se maneja una de las historias más tensas y más centrales, no sólo del judaísmo, sino de toda la cultura occidental. El texto de la Torah es un texto tremendamente terso. Pero en esta salida de final de Parashat Nassau, esa tersura, esa capacidad de ser sucinto, es abandonada. Y para cada príncipe tenemos una descripción exactamente igual de lo que ofrecen. Y creo que esto es deliberado. Es claro, para toda persona que haya estudiado un poquito de Torah, que no todas las tribus son iguales. No todos los hijos de Abraham son iguales, no todos, o sea, en su comportamiento. Todos somos fundamentalmente iguales, pero va a haber tribus que van a brillar en su desempeño político, religioso, espiritual, y hay otras que no. Pero este es el punto de partida. Esta es la inauguración del Mishkan. Y en esta inauguración del Mishkan, yo creo, esta repetición cancina, ¿cierto? O sea, 71 versículos. Este capítulo tiene, capítulo séptimo de números, tiene, ¿cuántos? 89 versículos. Es prácticamente inaudito. Prácticamente ningún capítulo en la Torah tiene tantos versículos, casi ningún capítulo en el Tanaj. Tiene 89 versículos. Yo creo que el mensaje que nos está enseñando esto es que en nuestro servicio divino todos comenzamos tabula rasa. Tanto las tribus que van a alcanzar grandes cosas a nivel espiritual, a nivel político, como aquellas que van a desaparecer en la niebla de la historia, todos comienzan desde el comienzo. En nuestro trabajo espiritual, todos tenemos ese punto de partida. Y muchas veces las decisiones que vamos tomando nos van alejando, nos van avanzando, nos van haciendo retroceder en este camino espiritual. Pero creo que es importante. O sea, la Torah hubiera podido decir, esta es la ofrenda de de Nachshon Benaminadab, que es el primero de los príncipes, de verdad, y todos los otros príncipes ofrecieron lo mismo cada uno en su día. Y con esto nos ahorrábamos 70 versículos de la Torah. Pero el hecho de que la Torah haga énfasis en describir con lujo de detalles un texto que es exactamente lo mismo, creo que viene a aclarar que todas las tribus en su servicio divino, aquí no estamos hablando de números, ¿cierto? Aquí no estamos hablando del censo. Eso fue el capítulo pasado, eso fue la parasha pasada. Acá estamos hablando de qué es lo que contribuye cada tribu al servicio divino. Y todas contribuyen lo mismo, todas comienzan en el mismo lugar. Esto quiere decir, como nos vienen a decir finalmente los sabios, que el temor del cielo, que nuestro desarrollo espiritual no depende de dónde comencemos, sino de las decisiones que tomamos. Akol Bidei Shamaim, Jutz Mirat Shamaim. Todo está en manos de los cielos, excepto el temor de los cielos, todos comenzamos en el mismo lugar y estas decisiones nos llevan de un lugar a otro. Entonces, a pesar de que, especialmente para aquellos de nosotros que somos lectores de Torah, esta parasha sea un tanto repetitiva, esa repetición, en mi opinión, tiene un sentido muy profundo. Para Koltuv Sefarad, se despide el Rabino Juan Mejía. Shalom.